Música Ubicado en el kilómetro 34 y medio carretera Nueva León en el municipio de Nagarote se encuentra el hotel, restaurante y complejo turístico Momotombo Lake Resort el que te permite aventurarte y conectarte con la paz que brinda la naturaleza Nuestro principal objetivo aquí en Momotombo Lake es preservar todo lo que es la flor y la fauna de la zona ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero no hemos tocado ni un solo árbol en la propiedad de 48 manzanas que tenemos acá De hecho hemos introducido nuevos árboles, hemos introducido nuevas plantas, hemos introducido inclusive animales Hemos comprado los garrobos y las iguanas que venden en la carretera, las compramos y las soltamos en la propiedad Hemos arbolizado la propiedad, tenemos ahorita 5 manzanas de limón taití sembradas, todas con río de goteo Hemos traído plantas ornamentales de todo tipo, hemos arbolizado Y ahorita vamos a hacer un inventario de todos los árboles que tenemos en la propiedad Y lo vamos a rotular todo para los turistas Este complejo turístico es una inversión que en su primera etapa cuenta con modernas y confortables habitaciones Con vista al lago y dos hermosos volcanes, así como un área de piscina y restaurante Ahorita contamos con una cabaña que tiene que ir a la izquierda Esa vez se hospedan 4 personas, tiene un costo de 180 dólares la noche Después tenemos 3 habitaciones, se sigue en la parte de abajo Esas cuestan 90 en temporada baja y 120 en temporada alta Tenemos 30 caballos listos para el turista, el turista alquile el caballo Y hace cabalgata en todos los senderos que tenemos Queda a 20 minutos de Managua Segundo, la belleza que tenemos de fauna y flor aquí La vista a los volcanes, al lago es una belleza En una segunda etapa, Momotón Bola y Resor te ofrece viajes en lancha, paseo a caballo y próximamente spa Al final del proyecto vamos a hacer un spa arriba de una loma Que tenemos una vista impresionante para todas las damas que cuando vengan sus esposos Quieren ir a pescar, dejan a las damas aquí que se hagan sus bellezas La parte de abajo que se puede ver ahí es una marina que estamos haciendo La primera aquí en el lago de Managua De ahí van a salir tours de lanchas con turistas para ir a ver la flor y la fauna Que es una belleza alrededor del Momotombito y el Momotombo En Nicaragua se tiene que dar cuenta que tenemos que mantener limpio nuestro país ¿Cómo puede ser posible que un lago tan bello con una costa tan grande y tan cercana a Managua A nuestra capital, no lo estemos cuidando? El desarrollo turístico está transformando la dinámica económica de Nagarote Por lo que ha hecho que este municipio crezca a pasos agigantados Gracias a su seguridad, limpieza y cuido de la naturaleza Con imágenes de Oliver Morales, Gladys Estrada, Noticiero 6 Con imágenes de Oliver Morales, Gladys Estrada, Noticiero 6